Se llama Catalina Echegaray, tiene 28 años y ha conseguido ser madre a pesar de una cardiopatía congénita grave. Todo gracias a una intervención pionera en una embarazada, la implantación de una válvula coronaria nueva a las 22 semanas de gestación. Y me quedé embarazada y esta válvula órtica empezó a fallar. Ya estaba disfuncional, pero con el embarazo dejó de funcionar totalmente ya los 5 meses de mi embarazo. Ingresé en el hospital por una deficiencia cardíaca, me dijeron que el embarazo no podía continuar de esta manera y que bueno, había ciertas opciones y tal, pero que están barajando una nueva, no una nueva técnica, sino una nueva posibilidad de ponerme esta válvula que es como una araña que abre la otra. Esta intervención se ha llevado a cabo en el hospital Valdebron de Barcelona. La técnica es muy sencilla, pero suponía un alto riesgo para el bebé, que nació sano a las 37 semanas. Así lo explica este especialista del equipo médico que atendió a Catalina. La operación es un concepto muy sencillo, es una válvula quirúrgica en una paciente que está embarazada que ya disfunciona, es decir, que deja de funcionar, y se trata de colocar una válvula nueva, pero a través de un catéter que se coloca a través de la arteria femoral, es decir, la arteria de la pierna. La imagen muestra un momento de la intervención. Ahora, Catalina, su pareja y el pequeño Otto posan así de felices ante la prensa.